...Lanzas Verdes de León que mandan un buen número de elementos ahí para tratar de ganar por aire la pelota. Mauro Boseli, no, el remate, contra remate, gol de la fiera. ¡Gol! Andrés Mosquera está aprovechando el rechace de Tiago Volpi que queda ahí en corto la pelota a la deriva. Y sin pensarlo dos veces de pierna derecha manda a guardar la pelota. El equipo de los Panzas Verdes a los nueve minutos de la primera parte ya está ganando uno por cero este partido decíamos. Había mandado un buen número de elementos para tratar de ganar por aire. Así lo hizo el momento en que viene. Vamos a hacer un poquito de historia con el tema de Rafa Puente de cómo se insertó en Lobos WAP cuando llega como primera, con su primera oportunidad como entrenador. Pero después de estar mando. Cinco hombres esperando el balón. El Chapo Montes, Mosquera, peinando la pelota. Jairo Moreno, pase, gol de la fiera. ¡Gol! ¡Gol! 34 minutos de la primera mitad y el equipo Esmeralda ya está ganando dos a cero. Y así es como festejan los niños. Así es a lo que vienen a divertirse a este escenario. El gol por parte de Jairo Moreno. Agarrando en la salida el guardameta Tiago Volpi. Ahí está precisamente. No hay posición adelantada. La fiera está ganando dos a cero. No ha tenido tanta oportunidad. No ha sido Maxi Cerato. Viene haciendo el recorte. Tiene la oportunidad. Disparo. Golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Maxi Cerato! Recortando hacia el centro del terreno de juego. Y pegándole con rencor el impacto de pierna izquierda. A los 53 de tiempo corrido. La fiera le está pegando tres por cero a los Gallos Blancos de Querétaro. ¿Cómo que se te dejó? Otra vez el Chapo. No hay fuera de lugar. Mauro Bocelli. Chapo. Gol de la fiera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Este es un golazo! ¡Qué manera de tejer la jugada! Mauro Bocelli sí quería su gol esta noche. Sin embargo, sabía que el Chapo Montes estaba mejor ubicado. Señor Hedverov, este gol, este gol es de una calidad excelsa. Y fundamentado en la sencillez del toque de ir a buscar, de la pared que rompe cualquier tipo de estructura defensiva. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!